Hola, ¿quién es el jefe del poblado? ¿Es usted? No hablo español. Casi nadie habla castellano, apenas palabras sueltas con las que explican que llevan aquí casi dos años, después de que su anterior poblado de iguales características desapareciera en un incendio. Están justo al lado de la A2, a la altura de San Fernando de Henares, en unas condiciones de insalubridad parecidas a las del gallinero. Aseguran que en todo este tiempo nadie se ha interesado por ellos. ¿No has tenido ayuda? No ha venido nadie. En dos años no ha venido nadie. La mayoría son menores de 40 años, todos rumanos. ¿Alguno de vosotros tiene trabajo? No. ¿De qué vivís? De Rumanía. Sí, pero ¿cómo coméis? ¿Cómo conseguís dinero para comer? ¿Vendiendo chatarra? ¿Chatarra? ¿Estáis con la chatarra también? Sí, sí, sí. Quiero para trabajar. ¿En qué podrías trabajar, María? Todo, todo. ¿Cuántas personas estáis aquí? ¿Cuántas personas estáis aquí? ¿Cuántas personas estáis aquí? 50. 50. Trabajáis en la chatarra, ¿verdad? La chatarra, todo, la construcción, la... La construcción, todo lo que se prende. En lo que podéis, ¿estáis a gusto en España? ¿Estáis bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿Mejor que en Rumanía? No. ¿Hay embarazadas aquí? No. ¿Mana? ¿Mana embaraza? No hay, eres una, aquí. ¿Tú estás embarazada? ¿De cuánto? ¿Los niños van al colegio? No, 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 ninguno. ¿Y el médico? ¿Viene alguna vez aquí a verlo a los niños? Ninguna vez. ¿Nunca? Nunca. Los menores se esconden en cuanto llegamos, pero hay como una veintena viviendo entre la basura. Con este generador tienen electricidad para las chabolas, pero es el único abastecimiento que hay. Ni el agua pasa por aquí de cerca. Un escondido hace las funciones de letrina. Con esta temperatura hay que añadir el hedor. Pero ahora es verano. ¿Qué hacéis en invierno? ¿Cuándo empieza a llover? ¿Cuándo hace tanto frío? ¿Por qué vuestras casas no os pueden proteger? ¿Cómo pasáis el invierno? En invierno creo que me voy a nuestro país, a Rumanía. ¿Regresáis a vuestro país? Sí, normalmente. El foso alrededor de las chabolas actúa de vertedero, aunque en realidad el campamento es en sí un vertedero. El anterior poblado ardió y no parece que en este se guarden las mínimas condiciones de seguridad, ni mucho menos de salubridad. Aquí hay muchos niños. Yo qué sé, no me interesa, son mis familias y no... Pero necesitan ir al colegio. Yo qué sé, pregúntalo. Solo a veces alguna patrulla de la policía de San Fernando de Henares se deja caer por aquí, y casi siempre con notificaciones judiciales. ¿Las embarazadas van al médico porque tenéis dos? ¿Van al hospital? Sí, sí. Cuando teníamos un problema o algo, teníamos un coche o dos por aquí, y me voy al hospital. ¿Y con la policía habéis tenido problemas? ¿Ha pasado por aquí la policía? Sí, he pasado, sí. Cuando tiene una situación o algo para la ruta, siempre viene aquí la policía de San Fernando, no lo soy, y viene, me dice... ¿Tenéis muchos problemas con la policía? No. ¿Y muchas citaciones judiciales? No. No. ¿Por qué tenéis citaciones judiciales? ¿Por hurtos? ¿Por robo? Por multa, por de esta, porque cuando usamos metro no tenemos bileto y la seguridad, las personas de metro, multa, 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 multa. Aún así, dicen que prefieren esto a Rumanía, y que a veces incluso se permiten algún que otro extra. Cuando queríamos un ducho o algo, me voy a un hotel, un motel o algo, fachamos un ducho, la barba, ¿va? Una ducha, un afeitado, simplemente un grifo, es ya todo un placer para cualquiera de los habitantes de este nuevo poblado chabolista.